La pandemia de COVID-19 ha modificado los hábitos de consumidores de comida rápida. Las empresas de comida rápida reportaron sus ganancias del segundo trimestre del año y en ellas varias empresas identificaron las nuevas variantes en las formas de consumo y son las siguientes. Primero, las personas compran más productos en un solo pedido. Starbucks identificó un aumento del 25% en el tamaño de los pedidos porque los clientes compran múltiples bebidas y alimentos. Una tendencia similar reportó la cadena Dunkin' con pedidos a Granel. Segundo, la gente recurre a los drive-thrus o compras desde el auto. McDonald's, por ejemplo, dijo que cerca del 90% de sus ventas se realizaron en las ventanillas para autos y las ubicaciones con ese servicio se recuperan más rápido. Tercero, las ventas digitales están batiendo récords. Servicios como Uber Eats y las propias aplicaciones de las cadenas crecieron. Es el caso de McDonald's, Starbucks, Domino's, Chipotle, Yum y Dunkin'. Cuarto, el desayuno ya no representa grandes ingresos. Empresas como Starbucks y Dunkin' han observado una disminución en los pedidos para el desayuno por la interrupción en los desplazamientos al trabajo o a la escuela. Quinto, en cambio, el mediodía es ahora el horario estrella de los pedidos. Starbucks identificó alzas alrededor de las 2 de la tarde, una tendencia similar a la de Dunkin'.